Con la paz en las montañas Como me enseñaste a ver Con un grito en carne viva Te amaré En secreto y en silencio Te amaré Arriesgando en lo prohibido Te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto Te amaré Te amaré Te amaré Como no está permitido Te amaré Te amaré Como nunca se ha sabido La ra 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 La ra 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 Porque así lo he decidido Te amaré Por ponerte algún ejemplo Te diré Y aunque tengas manos frías Te amaré Con tu mala ortografía Y tu no saber perder Con defectos y manías Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré Te amaré Te amaré Cuando ya no estés presente La ra 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 La ra 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 Seguirá siendo costumbre Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Al caer de cada noche Te amaré Te amaré A golpe de recuerdo Te amaré 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 Te amaré